Hoy Salto es el tercer destino turístico. Estamos trabajando septiembre y octubre con 100% de ocupación los fines de semana. En el mes de octubre en Daimán más de 25.000 entradas vendidas en estos primeros 20 días. En Arapey estamos trabajando con 98 bungalows que se sacan a la venta cada fin de semana. En estos días empieza la reconstrucción del camino Arapey. ¿Qué expectativas tiene para el lunes cuando se levanten las barreras? De que muchos turistas argentinos ingresen a Uruguay. ¿Y los precios? ¿La diferencia cambiará? Sí, pero ahí no nos afecta, ¿no? El problema es... No, no, claro, el tema es la fuga de uruguayos para Argentina. Sí, pero tengamos en cuenta que el protocolo se mantiene. El protocolo sanitario se mantiene. El domingo pasado fue el día donde cruzaron más uruguayos, 53 uruguayos. Estamos lejos del cupo que fijó Argentina. Hoy Argentina permite 300 hasta 350 uruguayos por día. Estamos lejos, por tanto el protocolo se mantiene. Hay que hacerse un testeo. El uruguayo que cruza Argentina debe cruzar con un hisopado o con un PCR negativo. 100 dólares. Sí, y si vuelve antes de las 72 horas no es necesario realizarse otro testeo. Así y todo, nosotros estamos planteando de que las medidas que tomó el gobierno nacional sobre la micro, pequeña y mediana empresa ha sido positiva para la empresa. Porque han habido exoneraciones de impuestos, exoneraciones de aportes patronales, beneficios importantes en el pago de las facturas, OCE, O, OCE, UTE, Antel. Lo que no hemos visto es que eso se haya trasladado a los precios de los productos, de la canasta básica. Para el grupo Puente la solución que se está viendo es una especie de subsidio al testeo. Es decir, testeo tiene que hacerse, porque si no es un riesgo. En el caso de los argentinos que integran el grupo Puente, que ese testeo o PCR se lo hagan en la ciudad de Concordia a través de la salud pública. Y en el caso de los uruguayos que integran el grupo Puente, hacerse el testeo a través de ACE, sin costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!